¿Listas para seguir un ratito más adorando al Señor? Bueno pues sin más por favor ayúdenme a darle la bienvenida a mis amigos y familia de Montesanto El gran yo soy siempre está conmigo De su gran poder he sido testigo Él cierra la boca del enemigo Todo pensamiento lleva cautivo Como un león ungirá su voz Nos defenderá nuestro Dios El Rey fuerte en batalla Y desafiarlo nadie podrá El Rey que nunca falla Cuando clamamos responderá Por sus hijos ruge Por sus hijos ruge Al salto más y canta conmigo Si de milagros eres testigo Él te ha librado del enemigo El Estado cuando eras cautivo Como un león Unleón ungirá su voz Nos defenderá nuestro Dios El Rey fuerte en batalla Y desafiarlo nadie podrá El Rey que nunca falla El Rey que nunca falla Cuando clamamos responderá Por sus hijos ruge Por sus hijos ruge Por sus hijos ruge Por sus hijos ruge Ruge, ruge y se caen las muragas Ruge, ruge, somos la tribu del león Ruge, ruge y se ganan patatas Ruge, ruge, somos la tribu del león Ruge, ruge y se caen las muragas Ruge, ruge, somos la tribu del león Ruge, ruge y se ganan patatas Ruge, ruge, somos la tribu del león Ruge, ruge y se ganan patatas 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 ¡Gracias!